Hola, buenas tardes. Pues sí, Jordi Puyol ha devuelto la medalla de oro de la ciudad de Barcelona que se le concedió en 1992. Lo ha hecho a instancias del alcalde Xavier Trías que había pedido a Puyol que entregara esa medalla porque si no el consistorio podría obligarle a devolverla. Lo ha hecho con una carta fechada el 31 de julio y en la que adjuntaba la propia medalla de oro. Y ahora Jordi Puyol tiene que responder a otra petición, la de su partido, que le exige que comparezca en el Parlamento una petición que el propio partido no ha firmado. Por eso Jordi Puyol lo que no nos ha dicho todavía es si ha decidido ya si acudiera a la Cámara Catalana.